Are you next? Are you next? Are you next? Are you next? Tiamo was next? 3 Tame Hargo posteriños de movil, Binocciavia, el deseo la controle, esta noche ya venia Que se meza baila sola, si el DJ la motiva, y como me llaman corral, manzorra me la activa Y me salio picoe, me salio picoe, me salio picoe Me salio picoe, 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 me salio picoe Ni nadie sabe aquel sol está que lleva, sol está que lleva, he lleva, he lleva Vamos pa' la playa Que los tengo caminando por la orillita Y si me pernaza que en peste me lo demuestre Y para dos se alquilen que Si la tropa me sale con dura Me le pongo duro y lo mato en la raya Cabonesa de mala pistola Que mami como el millonario Estamos duros, calla, calla